Desde que pisó suelo peruano no quiso volver a su patria, a República de Malta, esa pequeña isla bañada por las aguas del mar Mediterráneo, un territorio muy parecido a la ciudad de Iquitos, la isla rodeada por las aguas afluyentes del río Amazonas, el hogar que desde hace 25 años es su casa. Estoy muy agradecido con el Perú, padre. Amo al Perú, amo a mi país también, obviamente, Malta, pero amo al Perú y he dedicado mi vida aquí, creo que aquí, creo que si Dios no tiene otros planes, aquí creo que me voy a enterrar. Por ello cuando a inicios de mayo la ola de contagios por la COVID-19 superaba a los 3.000 contagiados y los cuerpos de los lauretanos se apilaban en las morgues que ya no se daban abasto. El también médico maltez, regresado de la Universidad de la Amazonía peruana, decidió darle un aliento a ese pueblo que le abrió los brazos sin juzgar su acento. A través de sus redes sociales convocó a una gran colecta pública para comprar una planta de oxígeno. Loreto necesitaba respirar y no había tiempo que perder. Yo mismo no sé, de verdad, no sé qué pasó aquel día. Simplemente fue el 3 de mayo y sentí que la situación era muy triste, dolorosa por mucha gente, incluyo, y pedí permiso al padre Miguel, que es el administrador del becariato, y le pedí permiso para abrir una colecta. Yo decía, llegaremos a 100.000 soles, lo máximo. La cadena de solidaridad no cesó. Sacerdotes, lauretanos, peruanos, extranjeros, todos se sumaron por un solo propósito. Fue todos, desde la abuelita que vive aquí a la vuelta, que venía con sus siete soles, a dar por la colecta, obviamente en mi mano, porque no podía ingresar en Interbank, por Internet Banking, y hasta el empresario, que dio una suma más grande. En menos de 15 horas se logró lo inesperado, recaudar un millón y medio de soles. Principalmente la mayor parte se fue por cuatro plantas de oxígeno, tres que están aquí en Iquitos y una que ya está en Nauta, instalándose. Se compró 30 concentradores de oxígeno, que todos se han mandado por la ribera, por diferentes lugares de los ríos, donde hay electricidad, obviamente. Y se compró miles de soles y medicinas, que aquí en la Parque San Martín, al día de hoy, seguimos repartiendo gratuitamente todos los días. Pero el Padre Raimundo no se ha detenido en su afán de continuar ayudando. Ahora están enfermos, cura almas y fortalece la fe en tiempos donde el miedo azota al mundo. Con la atención del Padre Raimundo, ¿cómo te sientes ahora? Gracias a la recaudación de la colecta, la Parroquia San Martín de Porres, en Iquitos, ha logrado abastecerse de medicamentos que entregan gratis a pacientes con sintomatología de la COVID-19. Aquí, el Padre Raimundo atiende a 50 pacientes por día. Hemos tenido momentos en mayo, momentos muy dolorosos y casi casi uno no quiere recordar. Pero es importante no olvidar lo que hemos vivido y que este dolor nos ayuda a crecer. Hay que tomar en cuenta que es lo más importante, cuidar la salud, la disciplina que uno tiene que tener con uno mismo. Según el último estudio de cero prevalencia de la Dirección Regional de Salud de Loreto, siete de cada diez loretanos contrajo la COVID-19 en estos últimos tres meses. Una cifra que sitúa a esta zona del oriente peruano como una de las más golpeadas en esta pandemia. Sin embargo, en la crisis nace una voz de aliento, el llamado del párroco Raimond Portelli. No hay estimado en el descanso, en la guerra, por todos, por la ley de todos. El Padre Charapa, que sueña con Iquitos, color Esperanza. Antes de despedir este edificio...